¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanita George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Qué piedras tan grandes! Peppa y George van a la playa con los abuelos. A Peppa y a George les fascina la playa. ¿A dónde se fue la arena? No hay nada de arena en esta playa, Peppa. ¿No hay arena? Pero queríamos hacer castillos de arena. A Peppa y a George les encanta hacer castillos de arena. Pequeño George, no te enfades. Hay muchas cosas emocionantes por hacer en las playas de piedra. ¿Cómo qué? Cuando la arena se va, deja pequeñas piscinas de agua entre las piedras. Se llaman piscinas de piedra. Y en cada piscina de piedra, hay algo especial que el mar dejó. Veo algo que está brillando. ¡Una moneda! ¡Guau! Tal vez sea el tesoro de un pirata. ¡Oh! Vamos a recolectar las cosas que encontremos. ¡Sí! Las guardamos en el cubo de George. ¡Qué sorpresa nos espera en esta piscina! No hay nada especial en esta piscina. ¡Oh! No, no digas eso. Siempre hay algo, Peppa. Ve más de cerca. ¡Oh! Ahí hay algo. Sí, es un... ¡Ay! ¡El cangrejo! El cangrejo muerde el dedo del abuelo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cangrejo tan travieso! Mira, George. El cangrejo camina hacia los lados. George, finge ser un cangrejo. Peppa quiere ser un cangrejo también. Somos unos cangrejos. Muerdo, muerdo, muerdo. ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Auxilio! Hay dos traviesos cangrejos que intentan morderme. ¡Muerdo, muerdo, muerdo! Somos unos cangrejos. Muerdo, muerdo, muerdo. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Cangrejos malos! Regresen a sus piscinas de piedra. Sí. Vamos a buscar más piscinas de piedra. ¿Qué es lo que ven? ¡Una caracola! Ahí pueden escuchar el mar. ¿Qué quieres decir? Si te pones una caracola en el oído, puedes escuchar el mar. ¡Guau! ¡Escucho el mar! Adoro mi caracola. George, ¿quieres buscar una caracola también? ¡Caracola! ¡Eso no es una caracola! Peppa tiene razón. Esa no es una caracola. George encontró un fósil. ¿Qué es un fósil, abuelo? Un fósil son los restos de un animal que vivió hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios. ¡Dinosaurio! Las piscinas de piedra son muy divertidas. Sí, lo son para nosotros. Pero no para este pececito. ¿Un pez? ¿Dónde? Pobre pececito. Quedó atorado. Abuela, el pececito dice que quiere regresar al mar. Tal vez puedas usar tu cubo, para rescatarlo. ¡Sí! Peppa rescata al pececito al ponerlo en el cubo. No te preocupes, señor pez. Pronto vas a estar con tus amigos. Adiós, señor pez. Adiós, señor pez. Me gustan las piscinas de piedra. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Paula. Por Candian y Dabbing Studios.